¡Agué! ¡Ya se puso el cerebro! ¡Sí! ¡Ay, quiero sobre! ¡Aaa! Para desayunos, puede ser jodos, puede ser jodos. ¡Uuu! ¡Mi quisi! ¡Pu! ¡Y para ver! ¡Y para ver! ¡Y para ver! ¡Algo! ¡Mintaca el cerezo! ¡O para ser rico! ¡Es un herro! ¡No hay rachelo! ¡Hijo! Y para beber! ¡Puedes! ¡Un buen rato! ¡Ahhhhh! ¡Pu! ¡Ayas! ¡No hay raro la la la! ¡Cuidaz! ¡Ah! ¡Hala! ¡Adejero! ¡Suscríbete!